El día de San Valentín, sobre todo porque no tengo novio, pero bueno. Bueno, hoy vamos a hablar del día de San Valentín para la gente que sí tiene novio y novia. Si estás en pareja hace mucho tiempo y el día de San Valentín te importa menos que el día de la bandera, no te pongas mal, no te preocupes. Ahora vamos a entender por qué es eso. Supuestamente San Valentín es el día de los enamorados, pero vos que estás en pareja hace 5, 10 años. La verdad no sentís más mariposas en la panza, no te sientas mal por eso. Lo que no nos cuentan las películas de Hollywood, de comedias románticas, es que hay dos tipos de amor. Está el amor pasional y el amor romántico. Y son muy distintos uno del otro. El amor pasional es ese que sentimos los primeros 12 a 18 meses cuando salimos con alguien. Estamos literalmente drogados. Cuando te digo drogados es porque nuestro cerebro nos larga todo el tiempo dopamina y adrenalina. El enamoramiento fuera de chiste funcional, igual que la droga. O sea, se despiertan los centros de placer de nuestro cerebro. Como cuando aspirás cocaína, ojalá que nunca lo hagas, o cuando fumás. Los que están en esta etapa de enamoramiento seguramente hoy van a festejar San Valentín y van a estar como conejitos toda la noche. Pero ¿qué pasa con el resto? Los que ya no sienten más mariposas en la panza. El amor romántico es el que surge cuando la pareja se afianza a lo largo de los años y despierta confianza y compromiso en vez de celos y atracción sexual. Si el amor pasional es como la droga, el amor romántico sería como una copita de vino, algo más tranquilo, más calmo. Pero ¿me crees si yo te digo que el segundo tipo de amor es mejor para nosotros? Una investigadora estudió los cerebros de parejas que están casadas hace 20 años y por otro lado de parejas así millenials que se acaban de conocer y están enamoradísimas. En los cerebros de los millenials que se acaban de conocer y estaban como locos, bueno, se despertaban todas las áreas de la ansiedad del cerebro. O sea, estaban muy ansiosas. En cambio, en el cerebro de las parejas que están hace como 20 años, el área que más activa estaba era la vida. Todas esas áreas que transmiten calma, que transmiten tranquilidad, es decir, armonía en la vida. Esas eran las áreas más activas. Lo que pasa es que no es viable que toda la vida estemos con el amor pasional. Estaríamos todo el día encerrados en nuestra casa mirándole los ojos a nuestro novio y el mundo se estaría derrumbando y no nos importa nada. Lo último que te digo es que si vos estás en ese momento cuando el amor pasional baja de golpe y vas, ya no sentís el enamoramiento del principio, date tiempo, date paciencia. Las mariposas en la panza eventualmente se van. Pero la buena noticia es que una vez que se va eso, si se quieren y apuestan a la relación, va a empezar a crecer el otro tipo de amor, la confianza. Así que en este San Valentín no te pongas mal si te quedas mirando Netflix con tu novio o novia, porque lo más importante es la fuerza y estabilidad del vínculo, más que el deseo y la atracción física.